Yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionada estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Que hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté en tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo me veo en cien años Aún amándote Y contigo hasta el fin del mundo Acaricia la fe No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté en tu mano No me imagino mi futuro si no esté en tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no me imagino mi futuro si no esté en tu mano Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo me veo en cien años Aún amándote El piso El piso Gracias por ver el video